Todo un éxito resultó la campaña de recolección de residuos post-consumo que diferentes entidades organizaron en tres puntos de Cali. Más de 350 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 10 kilos de medicamentos vencidos, 30 de llantas y 10 de pilas usadas hacen parte del balance. Luminarias usadas que contienen mercurio, pilas que contienen níquel y cadmio, además de medicamentos humanos y veterinarios vencidos, insecticidas y equipos de cómputo, fueron algunos de los llamados residuos post-consumo que se recogieron en tres puntos estratégicos de Cali, como la 14 de Valle de Lili, el Centro Comercial Chipichapa y la Plazoleta Jairo Varela. Los puntos sirvieron además para educar a la gente del por qué estos residuos deben tener una disposición adecuada. Es fundamental que separemos desde la fuente cada uno de nuestros residuos que generamos desde nuestros hogares, porque al mezclarlos generan sustancias tóxicas, corrosivas y pueden ser inflamables también. En general, con características de residuos peligrosos que afectan tanto al medio ambiente como a la salud humana. Fue muy positiva, los caleños acudieron, recibieron la información, se generó el conocimiento de los riesgos que tenemos con el manejo inadecuado de estos residuos que se producen día a día en nuestros hogares. Pero estas jornadas no son la única oportunidad de disponer de estos residuos post-consumo. Hay puntos permanentes de recolección y ahora es más fácil que nunca saber dónde están. Generalmente en este momento en muchos centros comerciales encontramos ya contenedores para luminarias, para envases de plaguicidas domésticos, también en muchas farmacias. La página del ministerio, ahí encontramos una aplicación, red post-consumo, podemos acceder a través de la página, a través de nuestros celulares y ahí vamos a encontrar el punto más cercano de nuestra casa. Adicionalmente se realizará otra jornada el 31 de agosto y el 1 y 2 de septiembre en Buenaventura, además de una maratona en Cali el 28 y 30 de septiembre. Más información en la web que aparece en pantalla.